La conferencia de prensa tiene como objetivo dar a conocer la preocupación que tiene el sector definitivamente por la escasez que ha habido de diésel en estos últimos 45 días. Nosotros hemos venido teniendo reuniones con las autoridades con aras de mostrar nuestra preocupación por la falta de diésel tomando en cuenta que se está entrando ya a la preparación de la tierra para la siembra porque estamos ingresando a la época de lluvia. Paralelo a ello hay un movimiento constante del sector productivo agropecuario en el que el ganadero también necesita la provisión del diésel normal para poder mover ganado, para poder alimentar el ganado y también para mover insumos para este objetivo. Entonces en concreto nosotros pedimos a las autoridades por favor que atiendan en este momento este pedido expreso que es que hay un abastecimiento normal de diésel a los surtidores. Tenemos datos de productores de que están 12 a 15 horas esperando para poder abastecerse en los surtidores de las provincias y se topan con el problema de que a mitad de la cola se acaba ese abastecimiento y quedan sin diésel y tienen que esperar hasta el otro día. Es importante hacer notar de que este abastecimiento debe ser de la forma más rápida posible y darle solución a este problema. De lo contrario estaríamos desabasteciendo también comida tomando en cuenta que todavía estamos en época de seca esperamos lluvias en estos 15 días que se avecinan, entonces hay provincias como Guarayo, Concepción, San Ignacio que nos piden por favor de que esto sea resuelto lo más antes posible. Ya tenemos dos meses que venimos sufriendo la falta de abastecimiento a los surtidores en nuestro sector. Hemos hecho cartas al Estado, nos hemos reunido con la gente de Azosur y los de Azosur nos dicen que no son abastecidos desde hace ya 50 días. Las cisternas hacen 15 horas de cola para poder llevar a veces 10.000 o 15.000 litros y la capacidad es de 35.000 litros de esas cisternas. Entonces otra cosa que no están siendo rehabilitadas las tarjetas magnéticas para la compra del diésel de 1.200 litros en sustancias controladas dicen que el sistema está parado y la gente no está pudiendo rehabilitar. Así que ese es el pedido a las autoridades porque estamos en una zona de mucho confinamiento y se necesita el diésel para alimentar a los animales y también para proveernos de insumos. San Ignacio de Velasco ya era un polo ganadero, ahora también es un polo agrícola y obviamente que todo el mundo está queriendo preparar sus tierras aprovechando los últimos días de seca que hay antes de las lluvias cuando ya no se puede trabajar para poder sembrar, cultivar pasto, cultivar otro tipo de cultivo y no hay diésel. En primera instancia hemos acudido a los dueños de los surtidores, que en San Ignacio hay tres y ellos nos manifiestan que no les cumplen con sus cupos, entonces nosotros rogamos por favor que cumplan con los cupos, que leen los cupos. Llevan 50 días casi de este problema, no es algo que ha pasado la semana pasada, llevan 50 días, creo que es un tiempo suficiente para poder resolverlo. Rogamos por favor que nos provean con diésel para que podamos trabajar, para que podamos producir, para que hemos tenido seis meses, siete meses de pandemia, rogamos poder producir, solamente queremos trabajar. En concreto nosotros pedimos a las autoridades tener una reunión de emergencia para poder dar solución a este problema del sector.